¡Adiós, vamos a navegar! ¡Vengan del día, prepárate! ¡Adiós, mi amor! ¡Que la voz yo tristeza me acompañará! ¡Hasta la� un día que te esté! ¡Fuérame! ¡Adiós, mi amor! ¡Y aquí en su pueblo se ve! La raza, por si antes, ahí. ¿Cómo de hecho? Recuérdame. Porque tengo que no. Recuérdame. Yo no estaba. Que se pone en mi corazón. Se me encuentras. Las oraciones de gato. Ya no regresa. Recuérdame. A ver, déjame mirar. Acuérdame. Sin mi parla de llorar. El amor suficiento. Me acompaña. Hasta que en mi brazo te esté. Recuérdame. Recuérdame. Vamos a abrir la chica. Hasta la próxima. Para el abuelo menor. Para hacer estudios. El chico de Marlosia. Un abrazo muy pronto. Y todas las discotecas. Muchas gracias chicas. Ayo. 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 Ayo.